hola qué tal amigos bienvenidos a este segundo vídeo de la serie que corresponde al chakra sacro y no has visto la serie de vídeos de los siete chakras y cómo se desbloquean te recomiendo que los veas que te darán datos hacia dónde dirigir tu meditación ya que cada uno de nosotros es diferente dejaré el link en la descripción también quiero invitarte a que sigas el canal de spiritual life que nos ha proporcionado la música para esta meditación dejaré el link en la descripción para que visites este canal ahí podrías encontrar más música para tus meditaciones para esta meditación es necesario que estés sentado puede ser en una silla cómoda o en el piso en posición de media flor o con los pies cruzados pero tu columna debe estar recta este segundo chacra de color rojo con tonos naranjas se bloquea con la culpa vamos a comenzar cierra tus ojos inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones por completo y exhala por la boca dejando caer todas tus tensiones inhala exhala exhala inhala exhala una vez más inhala exhala exhala ahora mantén tu respiración normal solo por la nariz pon atención a ella un momento est Lemo exhala el cuerpo concéntrate en tu chacra sacro que se ubica en el ombligo contain Dirige toda tu atención a ese punto. Imagina cómo una energía se mueve en ese punto. Energía sexual, energía creadora, energía que manifiesta vida, está ahí dentro de allí. Ahora de que te sientes culpable, deja que se manifiesten tus culpas. ¿A quién culpas, a Dios, al destino o a una persona? A ti mismo. Imagina ese sentimiento que hace que tengas culpa. Obsérvalo detenidamente. Siente la emoción que te hace sentir la culpa, aunque sean desagradables, siéntelas. Voy a dejarte un momento para que intensifiques esta emoción. Siente la emoción que te hace sentir la culpa, aunque sean desagradables, siéntelas. Ahora te encuentras en un lugar hermoso. El paraíso es un lugar realmente hermoso, creado especialmente para ti. Observa cómo la luz del sol da en tu rostro, es realmente agradable, da un calor muy confortable. Frente a ti hay una caja vieja, esta caja representa todas tus culpas, incertidumbre e inseguridades. Lo que hay adentro de ella te ha robado energía durante mucho tiempo. Pero estás segura ahí, ahora no puede hacerte daño. Estás en un lugar seguro. Ahora observa cómo el sol dirige su calor a esta caja vieja y comienza a quemarse por completo hasta desaparecer. Tú solo confía. Gracias. 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 Acepta los eventos pasados como parte de tu enseñanza. Todos son necesarios. Si alguno de estos faltara, no se cumpliría el propósito que eres tú. Que te des cuenta que todo pasa por algo y confíes en el amor. Al final, todo estará bien. Si aceptas esto, tu vida comenzará a cambiar. Será más plena. Cree en el propósito mayor. Señor. Deja que las culpas se vayan, se quemen por completo. Siéntete pleno. Ahora da gracias por todo lo que te suceda y perdón por toda tu inconsciencia. Todo pasa por alguna razón. Confía. No culpes más. Perdona. Evoluciona de esta enseñanza. Esto es lo que hace que valga la pena cualquier situación. Eres un ser infinito. Ahora vuelve. Concéntrate en tu presente. En tu respiración. Siente cada contorno de tu cuerpo. Siéntete completamente pleno. Ahora observa tu chakra sacro. Comienza a cambiar de color. Y se ve un tono naranja brillante con pequeños destellos de amarillo. Resplandeciente. Observa cómo vibra mucho más alto y emite más luz que al inicio de esta práctica. Ahora te sientes bien. Dejaré la música unos minutos más y cuando estés listo puedes abrir tus ojos lentamente, sintiéndote así lleno de energía. ¿Qué es? Comienza a cambiar el síndrome. ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias. 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 Gracias.